La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información, en contacto directo. El presidente de la República, Lenín Moreno, pone la casa en orden y atiende a trazos en la deuda interna mientras reestructura el vencimiento de la deuda externa. Sin embargo, el déficit, el fantasma del déficit, se asoma en el segundo semestre de 2021. Alberto Dajik, ex vicepresidente de la República, buenos días y bienvenido a contacto directo. Buenos días, Lenín. Un gusto estar en contacto directo. La facilidad financiera del FMI permitirá cubrir los atrasos de la deuda interna, especialmente con el IES, los gobiernos autónomos, la burocracia y los proveedores del gobierno. Esos 4 mil millones de la facilidad financiera que va a manejar este gobierno, ¿alcanzan para algo más o ni siquiera para saldar la totalidad de los rubros mencionados? No, no alcanza para mucho. Inclusive, será necesario tomar más financiamiento durante este año y las cifras para el próximo año apuntan a un déficit también sumamente importante y a una necesidad de financiamiento también muy importante. Y no a partir del segundo semestre del año 2021. Ya en el primer semestre del año 2021 se necesita recubrir. Es que Lenín, primero, sabemos la herencia que dejó la FARC, Familia Reproducción Ciudadana. Vemos que si vio derrumbo, si bien se hicieron cosas correctas, como restructurar la deuda con los acreedores de bonos, también sabemos que no hubo la suficiente cundidad en los cambios que se requería. Y por lo tanto, la combinación de estos factores, la sección del Ecuador, ante lo que produjo la pandemia, no deje de ser muy complicado. Ahora bien, la gente dice, ¿y por qué ante la deuda? No había otra opción. Si usted tiene un familiar que le viene una desgracia, entra a la clínica y no hay dinero, tiene que tomar deuda para que el paciente no se muera. Y eso es lo que ha sucedido. Pero va a ser que esa deuda, la deuda hay que pagarla. Si el Ecuador ha tomado los miles, miles de millones de dólares de deuda para poder salir de la pandemia, no hay que plus. Sí, se reestructuró la deuda externa, pero la de los bonos. Usted no reestructura al Banco Mundial, usted no reestructura al Fondo Monetario, usted no ha reestructurado suficientemente la China, ellos tienen petróleo, entonces habrá que pagar. Y pagar implicará ajustes y más ingresos. Justamente de eso quiero preguntarle, economista Dají, que más allá de estos alcances parciales sobre las deudas, están pendientes los ajustes. ¿Y por dónde debemos esperar su llegada? ¿Por el lado del gasto o habrá un incremento, un aumento del IVA? Bueno, tiene que venir por todos lados, pero por sobre todo, Lenín. Tenemos que entender que hay que tener una visión en conjunto y dictar un país hacia el futuro. No sirve elevar impuestos, reducir gastos, si no hay un cambio en la legislación laboral para que la economía pueda crecer. No sirve reducir gastos o aumentar impuestos si no se elimina esa asfixia regulatoria que la extremadamente grande burocracia y el sector público asfixiante a impuestos sobre el... No sirve aumentar eso o bajar los egresos si al mismo tiempo no se hace una norma financiera para un mercado de dinero con 20% por las tasas de interés, un arbitraje entre cooperativas y bancos. No sirve si no se hace un apoyo, si no se da un apoyo real a que la minería grande pueda sustituir las divisas petroleras. Tampoco sirve si no se hace una profunda reforma a la seguridad social que puede arrastrar al país. Entonces, entendamos algo. Ya no hay espacio para el tonteo. Ya no hay espacio para hacer más, para tomar más y más y más deuda. Ya no hay espacio para... Y el país tiene que ir a estas reformas estructurales fundas para generar una inercia que nos ponga en el camino correcto, porque entiendo siempre que es un proceso largo. Economista, ¿se ha generado la idea de que las renegociaciones con los tenedores de bonos, una aproximación con el gobierno de China, le permitiría al próximo régimen tener los cuatro años de su periodo libre de vencimiento de capital y que solo deberían servir quizás intereses, que eso va a generar una holgura económica, la liberación de un peso. ¿Qué tan cierto es esto? A ver, sin eso no seríamos viables. Es difícil pensar que si hubiese podido salir adelante sin estas renegociaciones. Pero para cuando el gobierno acabe, el total de la deuda ecuatoriana, incluido a la seguridad social y los atrasos, superará posiblemente los 70 mil millones de dólares. Por más que una parte de eso esté reestructurado, por más que se haya conseguido sobre 17 mil millones de dólares un alivio, el tamaño de la deuda ecuatoriana es tan grande que no podemos decir que esa renegociación es suficiente para salir adelante. Y más de estas obvias, correctas maniobras o llamémoslo y políticas de reestructura financiera está el cambio estructural del país. Que si no se hace dentro de las cosas que he mencionado y otras más, no vamos a ser viables. Y esto lo he venido repitiendo hace bastante tiempo. La discusión de la proforma 2020, ¿a cuánto se espera que llegue el déficit para el próximo año? ¿Y cómo debería ser cubierto? Usted dice por todas las vías, pero si le damos a la gente por todos los lados, no va a soportar tampoco, ¿no? Tenemos que apuntar a políticas sociales de ayuda directa a los más necesitados. Es sorprendente lo poco que se necesita en relación a ese gasto para atender a los sectores más necesitados. Hay que focar la política social. Y una de las cosas fundamentales es, por ejemplo, eliminar el subsidio y abrir la libre importación para que el Estado no tenga esta necesidad de recursos y para con eso poder precisamente atender directamente a los sectores más pobres y más necesitados. Pero cuando usted dice Sí, sí, culmina la idea, por favor. Cuando usted dice cuando usted dice que los pobres están golpeados, que es absolutamente cierto, esos pobres y esos dirigentes y esos que gritan se quedaron callados cuando en el gobierno anterior comenzó a generarse el cáncer devastador del despilfarro, del robo, que es lo que nos tiene ahora donde estamos. Economista Dajic, en octubre del año pasado dos situaciones. Por un lado la violencia infiltrada en la protesta social, en la otra orilla uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. A su criterio ¿qué es lo que imposibilita que hasta la fecha no se conozca a los responsables de esta violencia que llegó a destruir la Contraloría y sus archivos para beneficio de los corruptos? A esta violencia que motivó a que usted presente una denuncia en contra de uno de los dirigentes indígenas Jaime Vargas precisamente por considerar que se habían cometido actos de terrorismo? Es inadmisible un año de impunidad. ¿Cómo es posible que se diga uso que se necesita el uso progresivo de la fuerza? Yo quiero que usted o la ciudadanía me explique el término uso progresivo de la fuerza cuando usted ve que se está quemando el edificio de la Contraloría y que hay gente ahí que hay para el uso progresivo de la fuerza? ¿Qué significa uso progresivo de la fuerza ante un hecho como ese? Entonces la izquierda ha tejido todo un conjunto de trucos como por ejemplo las fuerzas armadas deben disparar contra la población civil. Eso es crimen de lesa humanidad. Hay que tener un uso progresivo de la fuerza es decir primero tienen que matar a los policías para que los policías puedan sacar primero un garrote. Entonces con este tipo de legislación que lejos de proteger los derechos humanos facilita el que destruya la propiedad y se destruyan derechos de otras personas este temor a disciplinar y a usar la fuerza produce el resultado que hemos visto y la gente que fue tomada dentro dentro de la Contraloría cuando la estaba saqueando incendiando y destruyendo que me expliquen a mí qué significan las leyes y qué significa esto de la protección de los derechos los derechos de todos los ecuatorianos que empezamos a ver a través de la Contraloría la corrupción fueron violados al destruirse los documentos. Ayer estuvo Jaime Vargas por la Fiscalía a propósito de otros procesos que se siguen en su contra y decía que lo están persiguiendo políticamente. Le pregunto ¿hay una estrategia de victimización por pertenecer a una minoría y cree usted que volverá a funcionar esa estrategia como ya ha funcionado antes? Estimado Lenín persecución política a una que ordenó que se tomen los pozos petroleros he dicho he ordenado y le costó a Petroecuador más de 100 millones de dólares el chiste entre producción que no se pudo exportar y destrucción de infraestructura persecución política a quien secuestró ante la vista y paciencia de todos los ecuatorianos a policías a miembros de la prensa persecución política a quien dijo frontalmente en un canal de televisión y en este también que reproduja el video de que no obedezcan las fuerzas armadas y la policía al presidente de la república se llama eso persecución política ahora economista tengo que preguntarle también sobre este acto de sobre este hecho de actualidad política a la actitud de denuncia de la ministra de gobierno la animadversión de la asamblea que ahora decide enjuiciarla políticamente y que antes negó también por amplia votación su elección como vicepresidenta de la república usted en su momento pasó también por Honduras en la relación con el legislativo cree que este impase de María Paula Romo va a terminar desembocando en su renuncia yo no puedo no soy miembro del gobierno ni estoy en el gobierno no puedo saber lo que la ministra piense pero le puedo decir que tradicionalmente en el Ecuador si usted el juicio al doctor Carlos el juicio a mi persona cuando fui ministro de Estado los políticos tienen mucho de show mediático en nuestro país una última cosa y agradeciéndole por su tiempo economista de ají que el presidente Moreno está dejando la solución a los problemas económicos a medio talle sin embargo tuvo el mérito de denunciar los latrocinios de Correa y su combo a su juicio que cree usted que recordará más el pueblo ecuatoriano de la presidencia de Lenín Moreno una sola cosa es suficiente cambió el rumbo de un pesado tren que se dirigía cuesta abajo con la con la potencia de la locomotora a full hacia el destino Venezuela lo cambió para salir de ahí y ese mérito histórico se lo reconocerá todo el Ecuador le guste o no le guste a la gente del señor Lenín Moreno por quien yo no voté pero que le tengo que reconocer absolutamente esto que habría pasado si el plan original de la FARC que era tumbarlo a Lenín Moreno para que subiera Jorge Glass y siguieran los mismos contralores fiscales generales y todo toda la telaraña que tenía montada la FARC familia revolución ciudadana a donde estuviera el Ecuador esa es la única pregunta que quiero hacer Alberto Dajic ex vicepresidente de la república gracias por acompañarnos esta mañana aquí en contacto directo muchas gracias bien hace pocos minutos se registraron dos sismos que se sintieron muy fuertes aquí en la capital uno de 4.9 magnitud y el otro de 3.5 según reporta el instituto geofísico el epicentro fue en la ciudad de Machachi Cantón Mejía estaremos pendientes vámonos a una pausa comercial y al volver el voto oculto en Bolivia que sorprendió a muchos mientras en el Ecuador se mantienen las tres tendencias mayoritarias de intención de voto lo revisaremos con Ángel Polivio Córdoba presidente ejecutivo de Sedatos ya regresamos la derecha como tendencia política venía teniendo sucesivos triunfos electorales en Argentina Chile Brasil Colombia y Uruguay y resulta que se estrella contra el planeta en Bolivia donde ganó en una sola vuelta el candidato del partido de izquierda movimiento al socialismo el más de Evo Morales que gobernó más de una década Ángel Polivio Córdoba presidente ejecutivo de Sedatos buenos días bienvenido a contacto directo buenos días por Covisa a todo el país doctor Córdoba el voto oculto es una expresión de los votantes que pasa más o menos desapercibido durante la campaña electoral pero que irrumpe en el resultado de las elecciones cuál es la forma de medir el voto oculto quizás comparando las diferencias entre encuestas anteriores y posteriores a las elecciones qué es lo que nos indican estas cifras estos números allá en Bolivia exacto exactamente si el voto oculto permanentemente se lo está midiendo a través de las encuestas lo que pasa es que conforme se acerca el día de las elecciones entonces la última encuesta sobre todo si es que es una encuesta nacional una encuesta que tiene un tamaño bastante suficiente permite ya con el dato oficial medir cuál es ese voto oculto el voto ya oficial se lo mide de dos maneras digamos el voto que es el voto total en donde están los votos tontos nulos blancos y cómo votó la gente y el voto válido que es el voto realmente sin tomar en cuenta el voto nulo y blanco en la última encuesta por ejemplo en Bolivia el candidato Arce tenía 33.6 y Carlos Mesa tenía 26.8 o sea una diferencia solamente era de 7 puntos pero el día de las elecciones estos votos totales que pasa que Arce sube a 51 Mesa sube a 28 puntos y con un voto también de 13.6 de Luis Camacho entonces tomando en cuenta los votos nulos y blancos se ve que había realmente una diferencia ya no de 7 puntos sino una diferencia de prácticamente de 18 puntos ¿dónde? porque estaba el voto justamente que antes aparecía como voto nulo blanco o no sabe y que el día de las elecciones comparando la última encuesta con el voto oficial nos da que Arce tuvo prácticamente 18 puntos de voto oculto o también se lo llama voto escondido a veces se lo puede decir un voto blando dudoso y el candidato Mesa también ganó pero apenas un punto doctor Córdoba pero cuáles son las razones para que haya este voto oculto hay quienes dicen que existe una suerte de vergüenza entre los electores para reconocer con anterioridad a quien van a respaldar frente a la papeleta pero le pregunto podría quizás también esto responder a los aciertos en la conducción de un gobierno en el caso del voto en Bolivia podría haber jugado a favor de Luis Arce su rol al frente del manejo de la economía boliviana que fue diferente a la de otros gobiernos del socialismo del siglo XXI y por eso Bolivia no es Venezuela ni tiene el desastre económico que si llegó a tener el Ecuador exactamente pero eso es lo que no se sabe pero hay una serie de preguntas que siempre se le hace a la población se le dice bueno pero usted está por ejemplo decidido o indeciso ahora por ejemplo estamos con un voto decidido ya de un 35% ha subido alrededor del 5% pero cuando se le dice bueno pero usted de todas maneras si en este momento tuviese que votar ¿cómo lo haría? y ahí se va aclarando la incógnita ¿no? el voto se vuelve el voto oculto es porque realmente no sabe todavía por quién votar ¿no? no sabe pero no lo dice ¿no? también hay un voto dudoso porque puede cambiar en cualquier momento ¿no? hay un voto también un voto castigo porque la población dice yo voy a votar pero para terminar vamos a decir con la corrupción voy a terminar con ese movimiento voy a terminar con los oligarcas voy a terminar con todos aquellos que no le gustan doctor pero eso solamente se hace efectivo el día de la elección y ya en nuestro país antes de entrar a las cifras coméntenos los detalles de la ficha técnica sobre la encuesta que vamos a revisar a continuación claro en la pandemia pues nosotros cambiamos enormemente el sistema de votación el sistema de consulta a la población ya lo veníamos utilizando antes en muchos países se utiliza el sistema que se llama CATI CATI quiere decir Computer Assisted Telephone Interviewing o sea a través de primero un marco de muestra bastante grande nosotros tenemos un marco de muestra de 7 millones de teléfonos celulares es una muestra es un marco de muestra que lo decimos de donde se saca la selección de las personas organizado por edad por grupos también socioeconómicos por género entonces y por localidad geos referenciados es un marco de muestra realmente formidable con el que contamos doctor entrando en materia Ceratos consultó a la gente quien cree usted que ganará las elecciones y los resultados dicen un 29.5 cree que será Guillermo Lazo el triunfador un 18.8 piensa que el ganador será Andrés Arauz y un 9.6 piensa que Yacu Pérez será el nuevo presidente de la república las diferencias entre estos tres candidatos con mayor intención votos se mantiene o se está acortando en relación a encuestas anteriores cada vez se van tomando ya definiciones en la encuesta anterior había pues para el relazo una cifra sobre el 32 33% ahora tiene 30% que desde luego se mantiene bastante alto ¿no? para Andrés Arauz como bien menciona usted tiene alrededor de 18 19 puntos Yacu Pérez tiene 10 puntos y aquí yo quisiera distinguir algo otros candidatos no llegan a 5% y entre ninguno y el voto que no sabe entre nulos y blancos y el que no sabe si usted ve se acercan a 38 puntos entonces los nulos y blancos a lo largo de todas las elecciones están entre 10 12 puntos o sea ¿qué quiere decir? que hay un voto oculto actualmente o hay un voto oculto no menor al 20% entonces ese voto oculto es el que conforme avanza el proceso electoral se va aclarando enormemente doctor ahora se dice bueno pero si quería consultarle sobre la pregunta 2 de la encuesta en donde se le pregunta a la ciudadanía nuevamente que si el día de hoy fueran las elecciones por quien votaría y las respuestas fueron las siguientes Guillermo Lazo tiene un 26.10% de respaldo Andrés Arauz un 19.7% y Jaco Pérez un 13.1% de respaldo estas diferencias a favor o en contra de un candidato demuestran la convicción de los electores por su voto marca la misma tendencia o usted cree que terminará existiendo una afectación en el resultado final a mi me parece que más se va atendiendo la votación hacia como cree o como le gustaría que gane que gane digamos a quien le gustaría que gane porque esta pregunta que usted le acaba de poner en el gráfico es el voto de los decididos y no decididos porque dicen yo estoy indeciso está 65% pero si es que hasta el momento usted tuviese que votar ¿cómo votaría? y lo hacen de esta manera pero ese es el voto que tiene justamente algo oculto porque cuando se le dice y usted por quien quisiera que gane quien quisiera que gane ahí es donde surge entonces lo que puede ser lo que se puede observar en las elecciones el día de las elecciones ese ese número que usted lo ve que aquí está en 24.9 y el voto en blanco 8.8 que suma más de 37 puntos ese es el que se tiene que reducir a 10, 12 y se va hacia los candidatos ahora ¿por quién? ahí es cuando nosotros le hacemos una serie de preguntas interesantes ¿quién cree usted que puede mejorar la situación de empleo? entonces sale el candidato en este caso por ejemplo sale el ASCO ¿quién cree usted que va a atraer a atraer más la inversión extranjera? entonces sale también el candidato ahora doctor le dice ¿y quién cree usted? hay una frase interesante que le quiero decir y cuando se le dice ¿y quién cree usted que va a frenar más la corrupción? sale aumentando este el candidato Arantz pues bueno ¿a quién es lo que quieren ver acá? los que están siguiendo Arantz a lo mejor a quienes manejaron en el periodo 10-17 del país doctor Córdoba estos sondeos sobre intención de voto hacen ver que la tendencia de derecha o debería leerse que la tendencia de derecha se fortaleció al unir en una sola candidatura las posturas de Creo y del Partido Social Cristiano cuando se le pregunta a la población ¿usted es de izquierda o de derecha o centro? vemos que alrededor del 17% dice que están entre derecha y centro derecha alrededor del 13-14% dice que están con la izquierda y centro izquierda pero de los que no están ni con el 1 ni con el otro partido son la mayoría entonces en este momento en estas próximas elecciones yo creo que también va a influir mucho todo lo que se han demostrado algunos a aliarse pero esas alianzas tienen que hacerse esas alianzas tienen que tienen que dárselas a través del mismo proceso electoral Ángel Polivio Córdoba presidente de Sedatos gracias por acompañarnos doctor esta mañana aquí en Contacto Directo con todo gusto una pausa y volvemos estamos despidiendo Contacto Directo Lenin vienen las noticias en Televisión en la comunidad así es que tengan todos un buen día nos volveremos a encontrar mañana hasta entonces gracias gracias . . . . . . . ¡Gracias!